Queridos amigos, que Dios les bendiga. Como siempre llego con mucho cariño y mucho respeto desde la República Dominicana. Yo soy José Peguero y te invito a que te suscribas, activando esa campana de las notificaciones para que te mantengas al día sobre lo que está pasando en nuestro país. Hoy amanecimos con un video que se ha hecho viral y en las redes sociales se ha compartido ampliamente. En el mismo se observa como unos militares están deteniendo a unos ciudadanos para preguntarle si tienen o no la tarjeta de vacunación. Recordamos que ya el toque de queda quedó eliminado por decreto y que no nos encontramos en un estado de emergencia. También quiero puntualizar desde el principio de esta intervención que yo estoy a favor de las vacunas. Me he inoculado dos veces con la Sinovac y me he colocado el refuerzo con la vacuna de Pfizer. Ahora bien, yo no veo con buenos ojos el hecho de que desde ya se les siga dando más poder a los militares para que en los retenes establezcan una nueva modalidad de negocio. Ustedes saben que en el desarrollo de esta pandemia, en la República Dominicana se estaba viviendo una especie de locura donde la Policía Nacional y donde miembros de la Armada llegaron incluso a disparar a ciudadanos que no tenían una mascarilla puesta. Claro, el contexto en el que nos encontrábamos requería que fuéramos rigurosos con el tema de no contagiar a los demás. Pero si ya tenemos una vacuna que es efectiva, o no solamente una, sino varias, que evitan que usted contraiga el virus, que evita los internamientos y que además evita que usted muera, no entiendo por qué se insiste tanto en obligar a los ciudadanos que no quieren vacunarse. Yo entiendo que hay un principio de respeto hacia los que no quieren por los motivos que sean. Hay que respetar su decisión y sobre todo respetar el libre tránsito de los ciudadanos. No estamos en una dictadura y no es cierto que nosotros nos vamos a detener en los chequeos rutinarios donde colocan los retenes para entregar una tarjeta de vacunación. Les recuerdo a ustedes que el gobierno dominicano estará adoptando medidas a partir del 18 de este mes donde se está solicitando a los ciudadanos que presenten la tarjeta de vacunación o por lo menos una prueba PCR negativa para acceder a espacios públicos como restaurantes, como servicios del transporte, así como trabajos y espacios cerrados. O sea, no basta con que usted se haya colocado la vacuna, sino que la tarjeta de vacunación se ha convertido en un nuevo sello que hasta suplanta a su cédula, porque ya ni siquiera le pide que usted se identifique, sino que usted presente una tarjeta de vacuna porque es lo que va a garantizar que el mundo no se destruya en esta locura que estamos viviendo en este instante. Estamos hablando de un país donde ya más de 5 millones de personas tienen una segunda dosis, lo que nos ha beneficiado bastante, lo que nos ha posicionado, lo que ha evitado que colapsen las emergencias. Yo lo veo positivo. Yo valoro el esfuerzo que hace el gobierno dominicano por conseguir estas vacunas y por entregárselas a la población, pero no podemos seguir cediendo en cuanto a derechos ciudadanos por un tema de miedo. Con relación al trabajo, hay una disposición que indica que el Ministerio de Trabajo busca la manera de que los empleadores garanticen dentro de sus espacios que haya salud y es una responsabilidad del empleador. Por eso, cuando se trata de que se hace esta clase de solicitud para un trabajo, nos deberíamos vacunar porque pudiéramos poner en riesgo la vida o la salud de los demás. Yo lo veo bien, pero alguien que simplemente se está desplazando por un sitio, ahora que se quitó el estado de emergencia, ahora que se levantó el toque de queda, no se puede llevar a un punto de locura, no se puede llevar a un punto de represión. Y entiendo que ese video que se hizo viral, quizás se trata de alguna actuación que no está avalada por las máximas autoridades. Prefiero pensarlo. O sea, vamos a dar el beneficio y el margen para que nosotros momentáneamente estemos creyendo que se trató de una actuación aislada. Porque si eso es lo que se pretende implementar en el país, que por cada chequeo policial que usted pase, usted tenga que tener a mano una tarjeta de vacunación, hay serios problemas. Como también hay serios problemas con este gobierno, que ha gastado una inmensa cantidad de recursos y no hay una base de datos digital al alcance de los ciudadanos que sí se han vacunado para que ellos simplemente puedan imprimir este nuevo pase a la libertad, este nuevo pase a la grandeza, este nuevo pase que hace que aquellos que se han vacunado piensen que es una especie de Dios o que es una especie de inmortal. O sea, de tanto dinero que se ha invertido en este país, usted tiene que buscar la manera de, por su cuenta, ir a plastificar esa tarjeta de vacunación que no cabe en una cartera, ponerla más pequeña, entonces usted va a andar con eso, o en su celular, entonces enseñando justamente que usted se ha vacunado. Y no es eso. Con todo el dinero que se ha gastado, hay que garantizar el libre acceso a la información con el número de la tarjeta de vacunación y con la cédula para que cualquiera pueda imprimirlo. Y no tan solo si no quisiera imprimirlo, sino que en los negocios, cuando usted acceda a los mismos, le den apertura sin ningún problema, solamente compartiendo su cédula de identidad en caso de que así sea requerido. Pero veo discriminación hacia los ciudadanos que no se han vacunado. Y esto es en contra de la Constitución Dominicana. Esto no puede estar por encima de los derechos humanos. Y también a otros ciudadanos que le estaban negando asistencia en un hospital porque no se estaba vacunando. Y si él llegó a ese hospital quizás a vacunarse. O sea, nos estamos volviendo locos. Estamos perdiendo la cordura. ¿A dónde vamos a llegar como ciudadanos si seguimos permitiendo que nuestros derechos se violen de esta manera? El presidente de la República Dominicana debería pronunciarse. El ministro de Salud Pública debe pronunciarse. El ministro de las Fuerzas Armadas de la Armada Dominicana debe pronunciarse. Y el jefe o el director de la policía también tiene que hacerlo. Y debe enviar una señal de que ya no estamos en toque de queda y que no podemos establecer otro negocio porque antes el negocio era el tema de las multas. Multas por violar el toque de queda. Sí, vamos a multarte por tener un libre tránsito. Ahora te vamos a multar si tú no tienes la vacuna y te vamos a meter preso si tú no te has vacunado también porque tú eres el mal y tú eres el cáncer de esta sociedad. O sea, así no podemos, señores. No podemos y bajo ninguna circunstancia yo como periodista no me voy a someter a esto que quiere el gobierno dominicano. No me voy a someter y no lo apoyo. Esa es mi postura clara y firme en torno a eso que estoy viendo. Porque en el mundo esto lo único que ha servido es para doblegar las voluntades y para cercenar todos los derechos ciudadanos y para afectar directamente el raciocinio de las personas debilitando su salud mental para que los gobernantes puedan tomar decisiones de una manera más simple basado en el miedo, en el pánico y en que todos estamos derrotados y todos tenemos miedo de que se nos meta preso de que nos vayan a matar encima de un ambiente de violencia y de tensión como el que estamos viviendo en el país. Honestamente yo no pensaba que el famoso cambio iba a ser tan desgraciado. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Bye bye.